¡Muchas gracias a mi Ande! ¡Vamos a las pizarradas de San Luis A. ¡Muchas gracias a mi Ande! ¡No te dejare! ¡No te dejare! ¡No te dejare! ¡No te dejare! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 que cuesta a su charla, en México, en México. Los cuartos de los cuartos se han creado y se han crecido, Y acá veo como callecitos,τη caso se lo ponía, se lo ponía en la ve, y con esto se sube el no, y está al rosto, y está al rostro! Estoy deseando que no me van a ir con el tiempo. Muchas gracias. A todos. Gracias a todos, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sorcería y hijas. Un saludo para mi papá. ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí conmigo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 El agua es para el supo, cuando chas el supo. Algo. Un sábana. Una sábana. Otro. Un sábana. Esos sonidos. El agua es para el supo. El agua es para el supo. Una sábana. Un sábana. Esta es una sábana. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Otra ollita? ¿Qué tiempo quieres que termine? Un juego de vasos Juegos de platos ¿Para comer? ¿Tienes un para mí? 6 No falta 4 manos No alcanzar 7 Deja la chumarra. Otro juego de platos aquí. Me pregunto que no hay... No hay este... No hay traste. No hay traste. Otra vida. Si no siempre con los paisanos... Recatan a todas las cosas. Tienes que dar bien a mi casa. Tudos a todos. Otro juego de vasos de una jarra. He tenido que tomar mucho. ¡Mucho jugo! ¡Mucho jugo! ¡Mucho jugo! ¡Mucho jugo! ¡Mucho jugo! Es un juego de vasos de... En planos calaceres. ¡Ahí está ahí! ¡Esta es para mirar! ¡Mucho jugo! ¡Mucho jugo! ¡Mucho jugo 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 jug Trabajito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No hay que cambiar, tú chingos con tantos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ecuadoras! ¡Un palacio! 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 Otro... ¡Elugencia! Otro verso... un juego de ¡Suscríbete! Gracias. 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 Con tres garras, con dos huevos. Un poco de barro. ¡Juguita! Yo no estudio para saber más, sino para explorar menos. ¡Y muro! ¡Juguita! 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 ¡Qué pases de agua! ¡Ahora! ¡Ahora está mal! ¡Ahora está mal! ¡Ahora está mal! ¡Juguita! ¡Ahora está mal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Otros martellas ¡Vamos a hacer un poquito cada día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Salmón Gracias por ver el video. 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 Gracias.